800 maestros con asignación de plaza de tipo interinato en planteles del Estado salieron a manifestarse fuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Jalisco, pues señalan irregularidades en el proceso como falta de transparencia en la asignación de plazas. Miguel Pantoja es maestro de quinto año y le dio lectura a las exigencias entregadas. Primero, girar instrucciones a toda estructura educativa para representar los derechos laborales de los trabajadores contratados de forma interina en el presente ciclo escolar, sin modificar ninguna de sus condiciones de trabajo. Dos, reinstalar a los profesores que resultaron idóneos en el examen de oposición del ciclo 2017-2018 en los centros de trabajos que ustedes mismos les asignaron a inicio del ciclo escolar para que culminen su labor educativa este ciclo y que sus plazas de base tomen vigencia con efectos del 16 de agosto del 2018. Tres, garantizar las condiciones laborales y pago de prestaciones tanto de los compañeros de nuevo ingreso como de los interinos. Entre otros cuestionamientos que hacen, está que 200 maestros cuentan con dictamen de idoneidad, pero no tienen asignación, y los que sí, son reemplazados sin aviso y hay duplicidad de presupuestos, pues el maestro que llega a reemplazarlos exhibe el mismo número de plaza. Miguel Pantoja describe la confusión que les afecta laboralmente y en su desempeño. Solamente llegó el compañero al cual se le pidió si tenía algún contrato previo, lo renunciara para presentarse en nuestros centros de trabajo, a nosotros no se nos notificó con antelación, solamente nos dijeron, profesor, tome sus cosas, ya vienen a reemplazarlo, que le vaya muy bien, espérese hasta que le notifiquen para ver qué va a pasar con usted. Adverten los profesores que protestaron afuera de la CEG que la afectación no solo es a ellos, sino también a la población de alumnos, madres y padres de familia. Con imágenes de Antonio Campos, Jader Ramírez, Señal Informativa.